Porque yo creo que es una canción que comenzó a gestarse, esa es la palabra, dentro de mí. Cuando yo tendría ocho o nueve años. Dios me ha dado muchos privilegios. Realmente se ve que le caigo bien allá arriba. Me cuida, me cuida mucho. Entre las cosas que me dio maravillosas es haber conocido a mis cuatro abuelos, y dos de ellos vivían en el campo. Allí, cuando terminaba el periodo escolar, allí iba yo a pasar todos los veranos de mi infancia. Por eso digo que tuve el privilegio, porque me crié con un pie en el asfalto y otro en esa tierra maravillosa que tenemos. Entre animales, plantas. Yo recuerdo cuando mi abuela por las mañanas me decía, venga y llévele esto a su abuelo. Me daba un hato blanco y dentro había una taza enlozada, saltada por supuesto. Con café negro, azulado un trozo de pan o de queso. Y allá iba el chiquilín, a campo traviesa entre surcos recién abiertos. Y encontraba a mi abuelo, que estaba guiando a un arado, tirado por un caballo que, a mis alturas, yo veía gigantesco. El hombre detenía su tarea y tomaba su café en silencio, mirando el horizonte y pensando, vaya a saber qué cosas. Y luego, a manera de agradecimiento, pasaba su mano por mi cabeza. Aquella mano que ahora me parece estar sintiendo. Aquella mano curtida, endurecida, callosa por el trabajo. Pasaron los años y al momento de elegir la temática para esta canción, la primera estrofa floreció, espontáneamente. Por eso digo que ya vivía dentro de mí. Es aquella que dice ¡Qué hermosas son las manos del humilde, la arado que se sumen en la tierra que trabaja! Solas son, qué bonitas son las manos de una novia en el altar. Y qué tristes son las manos que valen un funeral. Diga usted, si hay más de la luna que se pueda imaginar. Imaginar que en las manos pequeñitas de los niños al rezar. Diga usted, si hay más de la luna que se pueda imaginar. Diga usted, si hay más ternura que se pueda imaginar. Diga usted, si hay más de la luna que... Diga usted, ya que la quiebre no la tenga... Bueno, que... Que perdone mi canción, es que yo, yo quiero hablar de manos santas Y para mí las de madre, las de madre, esas, esas son Pero hay manos, que son garras, segarras, por la ambición Que ordenan a la guerra y causan desolación Pero hay tus manos, en las manos que el hombre hace, hace tiempo lloró Son manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio, por el rencor Pero también son manos que hicieron milagros Son manos, son manos que dieron amor, mucho amor Por eso por favor miren bien, miren bien, yo quiero que vean Quiero que vean pues, pues son las manos de Dios ¡Gracias por ver el video!